Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, alcalde, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás? Alcalde, pues me perdonan las preguntas que le voy a hacer. ¿Usted nombró secretario de Cultura a este señor a pesar de que usted le dijo a él que él no tenía ni idea de temas culturales? Eso no es cierto, Néstor, y por eso se va esta persona. Y yo realmente lamento mucho esta situación. Cuando usted mira, y eso lo tendrá que decir en algún momento, y por eso se va inmediatamente y yo tomo la decisión. Yo no me quedo ahí ni dando unas explicaciones, ni justificando algo. Me parece que cuando yo hablé con él y yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, luego de habersele ofrecido a cinco personas más del sector cultural que no pudieron estar por razones laborales en otros espacios, yo le digo a él que asuma ese reto. Él es una persona que es magíster en políticas públicas, conoce el sector popular en términos culturales, no es experto en todo y por eso le pone un equipo grande, un equipo importante de gente que sabe mucho más de otros temas importantes dentro de la Secretaría, como el tema de bibliotecas y otros. Pero esta persona da unas declaraciones de una conversación que jamás existió. Ese fue el reclamo que le hice y por eso se va. O sea, como dice uno por ahí, se sacó solo y las declaraciones sí son desafortunadas y además le voy a decir una cosa, Néstor. Son sobre todo desafortunadas frente a un sector cultura que sí viene siendo aporrea durante muchos años, pero que por supuesto había que tomar ya esa decisión. Sí, yo creo que ese es el fondo de quien maneja la cultura. Pero, alcalde, me da la impresión de que usted me está diciendo por los laditos, con unas palabras diferentes, lo que dijo el señor Manuelito, lo que dijo el destituido secretario de Cultura. Usted me está diciendo, pues claro que lo rodeamos y pusimos gente que sabía de bibliotecas porque él no sabía del tema. No, no, no es eso, no es eso, Néstor. Sino que cuando usted arma un equipo, usted pone, por ejemplo, el equipo también tiene varias subsecretarías. El tema sector cultura es muy amplio en la ciudad. Está el tema de museos, está el tema de arte popular, está el tema de agremiaciones culturales de toda la vida que han construido en la ciudad, está el tema de actividad cultural, está el tema de bibliotecas, está el tema de museos, como ya te lo dije, y está todo el tema que tiene que ver con cultura ciudadana como tal y es el comportamiento frente al otro. Este es un equipo que cuando se armó se ponen, por supuesto, personas que tienen que llevar todos esos procesos, pero cuando una persona de estas, que es secretario de Cultura, va y dice, creyéndose muy gracioso en un escenario público, que es que él no sabe nada ni siquiera, que no sabe ni qué es una biblioteca, pues la decisión es muy sencilla, Néstor, en ese momento, y es que se tiene que ir. Pero vea, Néstor, yo le digo una cosa. ¿Cuándo yo esta grabación, alcalde, usted lo llamó a este señor Manuelito? Inmediatamente, inmediatamente, además le dije esa conversación, esa no fue ni una llamada. ¿Cómo fue esa conversación? Fue un mensaje, sí, no fue ni llamada. Yo inmediatamente le mando el video que me mandan a mí el día de ayer, le digo, Manuel, esa conversación usted sabe que nunca existió, eso no fue así, él me pide que lo disculpe, que lo tergiversaron, y yo le dije, no, usted no lo han tergiversado, usted dijo eso, y ya después de su otra respuesta, le pedí que me pasara su carta de renuncia. Y además aquí hay una responsabilidad grande, Néstor, en esto, mire, yo, ustedes me conocen, el país me ha visto, primero que todo, yo no soy arrogante, ni nunca mantendré una posición desafiante contra nadie, ni mucho menos contra la ciudadanía, ni mucho menos contra el sector cultural, y por eso tomé esa decisión inmediata, y por eso estoy aquí también, poniendo la cara, y aclarando qué pasó. Bueno, hay un secretario de Cultura ya encargado, que se llama Andrés Armiento, que le ha dedicado media vida a los libros, viene de ser director de la Filbo, de la Feria del Libro de Cali, de todo este tipo de cosas, y ya los próximos días, que nos reuniremos con el sector de nuevo, el sector cultura, para tomar una decisión en quién llevará esas riendas. Y la decisión mía es muy sencilla también, Néstor, por más duro que sea, usted decir, yo altero el gabinete a mes y medio de arrancar gobierno, hay que tomar decisiones, yo jamás voy a persistir, o que si se cometió un error, o mantenerme en un error, o en algo, hay que tomar decisiones, y hay que ser responsables en esto, y yo por eso tomé esa decisión, y ya nombraremos una persona con la cual todo el sector cultura desienta representado. Esta persona además venía haciendo un trabajo, esta persona además venía haciendo un trabajo con todos los museos, venía haciendo un trabajo con los exsecretarios de cultura, con sectores cultura de la ciudad, y se pone gracioso, hará unas declaraciones que nunca existió a conversación, después pide disculpas, y dice que fue, como dice, que fueron, básicamente sacadas de contexto sus declaraciones, y yo le digo, no señor, eso fue lo que dijo, es que ahí está claro, y en eso uno no se puede quedar quieto. A propósito de lo que dijo Manuel Córdoba, que era su secretario, él dice que se podía descachar en todo menos en la contratación, porque esa era la orden que había recibido, usted dijo eso, se podía descachar en todo menos en la contratación. No, jamás, y ojalá él sea capaz de hablar, yo aquí estoy hablando, ojalá él sea capaz de hablar, una conversación de esas. Para que usted sepa, alcalde, lo estoy buscando, por supuesto, porque me parece que tiene que hablarlo, yo estoy de acuerdo con usted, pero el señor no aparece. Ojalá hable, porque es que uno en esto tiene responsabilidades, y por eso yo estoy acá, ojalá hable, porque la conversación jamás se dio. Aquí la única instrucción al equipo es usted tiene una responsabilidad grande, y así está todo el gabinete nombrado, para que lo hagan bien, que tengan conocimiento de su sector, pero que además tengan transparencia absoluta en la contratación, pero que además tengan austeridad. Entonces a mí sí me parece que cuando la gente va por ahí a escenarios, estrenando cargo, y creyéndose muy charros, diciendo lo que quieran por ahí, y dicen eso, pues aquí tiene que quedar claro que hay que estar a la altura de los cargos, de lo que representamos, y quien no esté a la altura se va, que es lo que acabó de pasar con el secretario de Cultura. Pero sólo él puede decirlo, y él sabe que esa conversación nunca se dio, él mismo lo tiene que decir, pero por eso se va también, por eso se va. Me parece una falta de respeto absoluto. Alcalde, ¿por qué termina usted ofreciéndole a Manuel Córdoba a la Secretaría de Cultura? Ricardo, miren, así lo vean, de chavetado como lo ven, o diciendo cosas que decía en su estilo, magíster en políticas públicas, 10 años de experiencia en el sector público y sectores sociales, conoce la ciudad, es que él se hace el charro tratando de decir, yo aquí no hay nada, entonces mire, pero mire, es una persona que conoce los sectores populares culturales, que para mí es muy importante en los barrios, que conoce bien todo el entorno cultural alrededor de la Comuna 13, alrededor de lo que está ocurriendo allá. Pero nunca, alcalde, nunca había trabajado temas culturales. Tiene inclusive, cuando usted lo ve, relación con el sector, tiene un tema donde inclusive él mismo es emprendedor en muchos de esos temas, como el tema del café cultural, por ejemplo, o Galería Cielo Abierto, con temas de Galería Cielo Abierto, que tiene que ver con el tema del sector cultura de la ciudad. Es que mire, yo también tengo que decírselos, cuando yo escucho las declaraciones de ayer, a mí no solo me da rabia y no que me da pesar, porque si es una persona que venía haciendo una tarea, inclusive con los sectores culturales, entonces claro, en medio de su irreverencia, como dice Serlo, dice cuanta barbaridad se le ocurre y cree que las cosas no tienen consecuencias, no me lo publicó y en todas partes esto debería tener consecuencias. Y yo por eso estoy aquí hoy, cuando ustedes me llaman y a explicar y a dar la cara primero, porque yo aquí no me creo ni dueño de nada, yo aquí lo que tengo es una responsabilidad inmensa con la ciudad y siempre aclararé cualquier decisión, pero también, si yo tengo que tomar decisiones como la que tomé ayer sobre cualquier funcionario, las voy a tomar. Acláreme una expresión que usted ha utilizado que yo conozco, que es muy paisa, pero yo quisiera, no en todo el país se la entienden. Usted dice él por hacerse el charro, el charro para ustedes y el gracioso, por hacerse el chistosito, ¿no? Por hacerse el chistoso, el gracioso, ahí sale en una declaración que ahí cree que en un escenario cerrado hay unas declaraciones y no pasa nada haciendo el gracioso, mire, esto de gracioso no tiene nada, primero tengo una responsabilidad. él es graciosín. Sí, sí, es una persona muy inteligente, yo aquí no voy a entrar a descargarlo en lo personal después del daño que me puede generar a mí y al gobierno y al sector cultura, tampoco lo va a acabar en lo personal, es una persona muy inteligente, es una persona capaz, es una persona con un estilo muy diferente, es una persona, como decimos aquí también, desabrochado, dice las cosas así, pero eso no tiene justificación, yo le voy a decir una cosa, Néstor, y toda la ciudadanía, cuando uno tiene la dignidad de un cargo, tiene que representarlo bien y por eso se va, porque la conversación, nunca existió y porque aquí tenía una responsabilidad muy grande y ese es un comentario despectivo frente a un sector cultura que necesita todo el apoyo y lo tendrá, yo ya encargué un secretario de cultura que es Andrés Sarmiento, que hoy es el subsecretario, exdirector de la Filbo, de la Feria del Libro de Bogotá, de la Feria del Libro de Cali, una persona con amplio recorrido, en los próximos días nombraré una persona ¿y por qué no lo nombró a él y nombró a este señor Manuel Córdoba que tiene menos antecedentes en la cultura? Néstor, le voy a decir una cosa que sonará sonará raro, pero a veces es más fácil ser historiador que adivino, ¿usted cree que si yo supiera que esto iba a pasar yo lo hubiera nombrado? Claro que no Néstor, pero además yo le digo una cosa a Néstor, nadie podía saber lo que iba a pasar, yo te entiendo, yo te entiendo, pero uno, pero uno, yo entiendo tu pregunta, pero déjame, yo digo algo, primero que todo, si es una situación, si es una situación desafortunada, muy desafortunada, y a mí me duele y me da tristeza y por eso tomo la decisión y asumo esa responsabilidad, yo aquí no vengo con arrogancias a hacerme el loco ni a echarle culpa a otro, venía haciendo un buen trabajo, venía reuniéndose con todos los sectores culturales, veníamos a la construcción del plan de desarrollo en términos de la cultura y con todos los sectores con el que me reunían, todo el mundo me decía, hombre, ahí me reuní con Manuel, cuando hablaba con la gente por ejemplo de Confama que articula temas de cultura, hablamos con Manuel, vamos muy bien, con los directores de museos, vamos bien con Manuel, y sale con una bobada de estas hombres. Sí, pero uno se puede reunir alcalde, uno se puede reunir con Manulito o Manulito las veces que quiera, pero no ser efectivo, fíjese que usted, quiero volver a la frase suya, usted ha dicho en repetidas oportunidades aquí, que Manuel conoce la ciudad y la conoce doctor Federico, alcalde FICO, porque él era el fundador de Cielo Abierto, Galería Cielo Abierto, que era una oficina que se dedicaba a hacer recorridos turísticos en Medellín y Café de la Sierra, que era un proyecto donde él era socio, ¿eso lo hizo meritorio o hay algo más que lo llevó a usted a pensar que era idóneo para el cargo de secretario de cultura en Medellín? No, claro que sí, que era capaz de articular el sector cultural en la ciudad que es tan diverso a través del tema de museos, a través del tema de las diferentes expresiones culturales que hay en la ciudad, es que yo no hubiera creído no lo hubiera nombrado, por supuesto que sí, y claro que también le decía, articule, lidere, y también es importante que se rodee bien dentro del equipo y que lo haga bien, es que mira, el tema de la articulación cultural este mes y medio no venía mal, veníamos en la construcción de un proceso frente al tema del plan de desarrollo que va a continuar, yo lo primero que quiero decirle al sector cultura que he hablado con muchos de ellos desde el día de ayer es ese proceso, va a continuar y va a quedar una persona al frente de la secretaría que se sienta bien todo el sector cultura y ya en los próximos días diré cuál es ese nombre y ya avanzaremos en lo que viene, pero yo vuelvo e insisto en algo, miren, yo cuando veo lo que pasó estos cuatro años en la ciudad los cuatro años anteriores donde se estigmatizaba a todo el mundo y que quien criticara al gobierno era enemigo, no, aquí la gente que critica y frente a este hecho puntual tiene todo el derecho de criticar y yo aquí no me voy a poner entonces a estigmatizar de que es la oposición, no, eso fue un tema que salió además de adentro y claro que hay gente que aprovecha, pero el sector cultura tiene que estar preocupado, expresa una preocupación y yo les digo tienen toda la razón y lo que se tenga que reorientar se va a reorientar, yo aquí no vengo ni a sacar excusas ni vengo con una posición arrogante de decir a esta persona salió por eso o me lo llevo después para otro cargo, yo no estoy en esa posición, primero tengo una ventaja y es que a mí ningún sector político me pueden poner un cargo, me pueden hacer una recomendación, esta persona ha trabajado con diferentes sectores inclusive en su momento en sectores ciudadanos de Medellín, la gente lo conoce, pero aquí lo que sigue es reorientar y tomar esas decisiones, pero jamás va a actuar pues con la situación de... ¿A quién representaba políticamente este señor Manuel Cordó? No, no, no representa a nadie políticamente. ¿De alguien? No, 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 jamás Néstor porque es una persona justamente que yo conozco y por eso creí en su momento en sus capacidades y yo mismo lo pongo, cuando te digo es que pudo haber llegado a trabajar inclusive cercano a otros gobiernos en su momento de gente buena que ha trabajado también por la ciudad, tuvo en su momento también una cercanía por ejemplo entiendo en algún momento con grupos cercanos a Sergio Fajardo a otra gente, esta es una persona buena, esta es una persona que cometió un error, que se descachó y no es ni una persona política, esta persona en nada es político, en nada, entonces eso es importante también dejarlo claro, pero es una persona que yo por más dolor, por más dolor o rabia que pueda tener yo hoy, tampoco la voy a descargar en lo personal contra alguien y decir que es una mala persona, no, se equivocó, cometió un error y ahí están las consecuencias. Y se convierte en el primer secretario en salir de su gabinete, alcalde, a propósito de lo que hizo él como secretario de Cultura en este mes y medio de trabajo, lo que más seco había generado en la ciudadanía es que contó que había un déficit en el sector cultural de por lo menos 80 mil millones de pesos y que incluso faltaba plata para la próxima Feria de las Flores, esa evaluación que él hizo como secretario de Cultura ¿es real? ¿Ese déficit existe? Esa evaluación es real, eso es parte del proceso y eso hizo parte de una declaración que se dio la semana pasada en el Consejo en el análisis del sector cultura, es un déficit que por supuesto se tienen que encontrar las fuentes de financiación, es lo mismo en muchos otros sectores, recuerda que el déficit en los programas sociales para este año son 2.8 billones de pesos, que por eso tiene que haber una administración bien de los recursos, lo mismo en muchas otras entidades y hace parte del ejercicio que se ha hecho donde cada secretario va al Consejo de Medellín, muestra cómo recibe la ciudad y hacia dónde va, eso fue inclusive la semana pasada Camila donde se dio esa cifra, así es. Y por qué le, sí, alcalde, pero por qué le preocupa usted tanto el tema de la contratación, acaso que ha encontrado ahí cuánta plata maneja la Secretaría de Cultura? No, mira, una Secretaría de Cultura en cuatro años la inversión puede ser cercana a los 450.500.000 millones de pesos, tiene que haber transparencia absoluta en temas de contratación, ¿por qué? ¿por qué lo digo? Porque no es un misterio lo que nosotros recibimos en la ciudad, no es un misterio las investigaciones que hoy lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contralaría, la instrucción mía al equipo es austeridad absoluta y transparencia absoluta y eso también es uno de los temas pues más importantes que tienen que marcar la agenda también en la ciudad, sobre todo después de los cuatro años en los que vinimos, en los que venimos. Yo además hago ahí una reflexión, mire, esta conversación con ustedes que es una conversación franca, puede ser dura, pero es franca, ustedes su labor es hacer las preguntas, las mías responder siempre, así lo he hecho siempre, hasta en situaciones más duras y la ciudad yo vuelvo y digo, mire, yo hago un llamado, yo no voy a estigmatizar a quien critique, a quien critique todo el respeto, a quien se considere oposición todo el respeto, a quien me haya apoyado y critique todo el respeto, tenemos que buscar, unir y trabajar juntos para que esto salga adelante, no estigmatizar sectores, ahorita lo que viene es una tarea grande y aquí lo único que tiene que pasar es que haya transparencia, austeridad absoluta y por supuesto trabajar en todos estos temas que vienen, que los retos son muy grandes. Sí, y poner a alguien capaz que tenga alguna clase de manejo en el sector cultural. Alcalde, le quiero agradecer pues la franqueza y le quiero agradecer que ponga la cara, pero antes de despedirlo quisiera preguntarle de otro hecho muy grave ayer en Medellín, la bebé esa que está herida, vía al loco con el machete frente al Palacio de Justicia, tengo entendido que usted fue a visitar a la niña, a la bebé, tiene cuatro meses a la clínica. Sí, Néstor, yo le cuento qué fue lo que pasó. ¿Por qué resulta herida la bebé? Mira, Néstor, les cuento qué fue lo que pasó. En el sector del Palacio de Justicia donde están pues los juzgados se da una persona, como lo dice realmente, un loco desadaptado, un tipo que estaba con machete, al parecer estaba molestando a parte de la ciudadanía, le avisan a la policía, la policía llega, interviene y el tipo este empieza a agredirlos con machete. Uno de los policías inclusive recibe una herida muy delicada, recibe un machetazo y tiene una herida grande en la cara. Ayer fue intervenido quirúrgicamente, yo ahora voy a la clínica, ayer hablé con su hermana, se está recuperando, es una herida grande y hay que estar también pendiente de él. Cuando a mí me informan inmediatamente el caso y que hay una niña de más herida de cuatro meses, yo mismo voy para el hospital general, allá hablo por supuesto con la mamá, con la abuela, con los especialistas, con el cirujano pediátrico y inmediatamente me dicen no, la niña está fuera de peligro, la bala al parecer no entró, se le hacen todos los exámenes, rayos X, TAC, ayer en la, finalizando la tarde se le hace un otro examen, no, no entró, la rosó. ¿Dónde le da la bala? ¿Dónde la rosa? Sí, en la parte por la espalda, por la espalda y no alcanzó, gracias a Dios, a entrar, la niña está bien, yo ayer estuve todo el rato en la clínica con la familia, con ella, yo mismo la vi, yo mismo estuve ahí con ellos, gracias a Dios, la niña de cuatro meses está bien. ¿Está consciente, está despierta? La bebé está, no, todo el tiempo ha estado bien, todo el tiempo ha estado consciente, solo que por tratarse de una menor y de una bebé de cuatro meses hasta que no esté completamente la evaluación, no sale de alta, en este momento sigue hospitalizada, porque pues por supuesto tiene una contusión muscular que se presenta por el tema de la bala, que rosa básicamente pues su cuerpo, pero gracias a Dios no entra la bala, la bebé está bien, está estable, está con su mamá, yo hablé también con su papá que venía de Caucasia en carro, que estaba haciendo un trabajo por allá, le dije no me preocupes, vengase despacio, su bebé está bien, aquí estamos con ella, pero más allá de eso, Néstor, pues lo primero es eso, que ella está bien, gracias a Dios, pero lo otro también es estas situaciones de alteración de orden público son muy complejas y también yo quiero resaltar pues hombre la valentía de nuestros policías, antes usted me preguntaba una cosa, ¿por qué resulta herida? Porque cuando agreden a la policía y uno de los policías queda herido y el otro se va frente contra el otro policía con el machete, este si alcanza a responder le dispara, deja herido al atacante y una de las balas al parecer rebota y ahí es donde rosa la niña y la bebé estaba en ese momento en los brazos de la mamá o estaba en un coche o que estaba sí señor, no, estaba con la mamá estaba con la mamá, ella estaba en una diligencia judicial en el palacio de justicia, la abuela de la niña estaba en una diligencia, ¿a qué distancia estaba en lugar de esta? Néstor, pueden ser unos pueden ser unos 20 metros, 15 metros, la verdad Néstor no sé decirte exactamente, cuando está una noticia de estas, yo lo que hago es salir volado para la clínica, hablar con ellas, estar al frente, todo el personal médico pendiente de ellas, siguen pendientes, ahora me pasaron el otro reporte, a primeras horas de la mañana, está estable, la situación de salud del policía, recibió una cirugía el día de ayer, tiene una herida pues en toda la cara grande, profunda, hay que estar también pendiente de él, y es lo que yo también digo, mire, el respeto del cuidado por nuestros policías, que ellos son los que ponen el pecho literal por uno. Si le tiró el machetazo al policía a la cara, me imagino que esto es tentativa de homicidio, ¿no? Sí señor, y esta persona quedó herida, y esta persona queda a disposición por supuesto de la fiscalía desde el día de ayer, Néstor, así es. Pues alcalde, gracias por la información, por la explicación del otro tema, del secretario de Cultura, me alegra que la niña esté bien, que la bala no haya entrado, este es el capítulo, ahí vemos el video, el capítulo de ese loco frente al Palacio de Justicia, me falta preguntarle al alcalde, ¿qué es lo que desata en el señor con el machete este nivel de locura? No sé, Néstor, te digo la verdad, no sé, yo ayer hablé con con el secretario de Seguridad que estuvo todo el tiempo con nosotros allá también, con el coronel Fajardo que está encargado de la policía metropolitana, una persona salida de casillas, una persona que cuando ya llega la policía él ya estaba pues intentando agredir a otros ciudadanos, ahí es donde interviene la policía, y esas son las situaciones que se dan acá Néstor o en cualquier ciudad, hombre, que es una situación que uno quisiera no tener, pero hay que reaccionar, y aquí yo sí, mi instrucción clara a nuestra policía es garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente, yo ahorita vuelvo a hablar con la mamá de la niña, con la abuela, sigo pendiente, estoy ahorita hablando, ahorita pues a primera hora, antes de esta entrevista, mucho antes hablé con el director del hospital, director encargado, y la niña va bien, le contaré más tarde cómo va nuestro policía que está herido y ahí seguimos, bueno Néstor, yo le agradezco este espacio, usted sabe Néstor, siempre aquí a responder hombre, aquí siempre firme, me parece que es lo correcto alcalde, gracias, poner la cara, reconocer el error y que eso con ese señor Manuelito salió mal, gracias alcalde, un abrazo Néstor, gracias, 7.52, estás escuchando,